Por Estación Jaramillo Para No Rendirme Porque Llegó La Barbaria Y Paisanos Andan Buscando No Entreguen La Caballada Porque Vienen Fusilando No Entreguen La Caballada Porque Vienen Fusilando Cuando Se Muere La Tarde Las Vanas Llenan Silbando Y El Campo Por Jaramillo De Rojo Se Está Pintando Y El Campo Por Jaramillo De Rojo Se Está Pintando El Cielo Color Carbino Son Buscando El Poniente Y La Tierra Que Embregado Con Tanta Sangre Inocente Y La Tierra Que Embregado Con Tanta Sangre Inocente Caídos Por La Libertad Es El Eterno Homenaje Testimonio Ocho Verdades Fuerza Entrega Y Coraje Testimonio Ocho Verdades Fuerza Entrega Y Coraje En Este Suelo Sureño En Este Suelo Sureño Por Su Lucha Sin Desmayo Viven Por Siempre Los Sueños De Los Hombres De A Caballo Viven Por Siempre Los Sueños De Los Hombres De A Caballo